La apertura de la próxima columna, dale. Hola amigos y amigas de Todo Pasa. Una columna musical. ¿Cómo hago esta canción? ¿Qué rulito al encuentro? Habría que ver la guitarra. ¿A dónde vamos? Hola amigos y amigas de Todo Pasa. Música. Pequeños relatos. Grandes momentos. Trompetas y eso por el momento no. Algunas historias. Amigos y amigas. Traer la música acá. Música. De todo. Acá todo pasa. Acá todo pasa. Agustín Genoni, Fede Vareiro, ¿cómo están? Todo pasa. Buenas tardes, muchas gracias. Puerta Apertura, todo el equipo. Hermosa. Ranatronic. Sí, Ranatronic, espectacular. ¿Quiénes serían sus voces de la conciencia? La dijeron recién Lalo. Me gustó la de Lalo. De hecho, me dijo mi novia antes de salir que ella le gustaba la de Pancho Ibáñez. Y yo le dije, ah, Lalo, mira. Y fue así. A mí la de Goku me gustó, no la había pensado. Oriana Junco, que te haga un... ¡Auchis! Cada tanto. ¡Auchis! Oriana. En el rock estoy pensando como un chizo, un indio también. Claro. ¿Vos ser la conciencia? Un Iorio. A lo mejor. No, bueno. Darío Stansriver. Darío Stansriver. Darío Stansriver. Me muero. Porque te ayuda a pensar. Duki, Duki, elegante, Duki. Claro, alguna con autotune. Claro que sí, claro que sí. Che, antes de que arranquemos con la columna, quiero decirles que me encantó las historias de Cumbiatub. Cumbiatub, las historias. Gracias. El primer episodio me pareció espectacular. Me pasó eso y me quedé con ganas, ¿viste? Que me entré a recorrer todo el canal de Cumbiatub buscando el segundo episodio. Sabía que no estaba, pero aposté a un pifi, ¿viste? Que alguien lo haya subido ahí. Lo podemos mandar igual por privado, ¿viste? A vos también, Juan. Y gracias por la mención de los documentos, Juan. Encantado de ver contenidos y series documentales como esta. Divino. Sí, sí, sí. Son varios episodios, como dice Clemen, está disponible el capítulo uno en el canal de Cumbiatub y, bueno, hay un montón de artistas. ¿Qué momento...? Me gustó, mirá, Adrián y los Dados Negros me pareció espectacular. La historia de Adrián y los Dados Negros me pareció espectacular. Obviamente Antonio Ríos, pero porque también, porque me parece trasciende. Ya a la cumbia, él como personaje, pero entrar un poco más en la cumbia, si querés, más profunda, Adrián y los Dados Negros me pareció buenísimo, buenísimo, buenísimo. Uy, qué lindo, che. Me encanta, me encanta escuchar eso, recibir el feedback de un laburo que tiene mucho tiempo también, entre Agus y yo, creándolo, con la gente de Líder y todo. Nos vamos a ir a Santa Fe en algún capítulo. Buenísimo, alegría. Así que ahí las birras se van a abrir solas y bueno. Buenísimo. Va a haber una columna también, perdón. Sí. Todo lo que trasciende a la moda también está buenísimo, porque si bien uno, quien no es cumbiero históricamente, no sé cómo puedo ser yo, conocemos lo más popular, pero en sí entender la parte musical de ellos, la parte creativa, entender que son músicos con buenas bandas y demás, eso está buenísimo. Bueno, Ricky Maravilla también, obviamente, todo el fenómeno de Ricky me gustó. Pasa eso, nosotros que por ahí estamos siempre escuchando tanta música, volver un poco a cómo salió, cómo se generó el fenómeno de la cumbia y escuchar, sobre todo eso, las composiciones, las bandas que tenían, cómo armaban el sonido, ¿me entiendes? Ahí te das cuenta y cómo empezaban a jugar. Bueno, vamos a tener el segundo episodio también, vamos a entrar. En particular, puedo adelantar algo de la que empieza con K, bueno, Caricia, porque ahí va a haber también algo desde lo musical, del sonido, que va a estar muy bueno, así que especial atención ahí también. Y ahora sí, para meternos, ibas a decir algo. No, no, que hoy van a hablar de alguien que es un cérebro atrás de un nuevo sonido. Bueno, por eso, para meternos en algo generacional y que decía Matías que quizás no a todo el mundo le suene, pero a muchos sí, mi generación era comprar un CD y que esté el nombre de la persona que van a hablar ustedes. ¿Qué nombre? Es así, Rick Rubin. Rick Rubin, exactamente. Un productor que, bueno, Matías recién lo decía, tal vez evocando el nombre, para un oyente menos inquieto se le escapa, tal vez. Sin embargo, está atrás de un montón de artistas, de un montón de bandas y tiene una pretensión muy clara a la hora de trabajar y un poco en la columna de hoy lo vamos a ir desmenuzando de a poquito, intentando también porque tiene una obra muy vasta y seguramente no alcance vamos a repasarla entera. Lo primero de esto, ayer hablábamos con Agusi, hablábamos de un productor más bien del pop, viste, que está atrás de muchos proyectos, llamado Max Martin, sueco. Yo, no sé, soy medio fan, siempre jodemos que soy medio Marcelo Figueira de Max Martin porque estoy todo el tiempo haciendo cosas. Lo que pasa es que es una máquina, Max Martin. Desde Snapchat hasta hace mil años, así que. Pero contraposición a este loco que tal vez está más buscando intérpretes hegemónicos que separen el escenario y que bailen tal tema y que los componen, qué sé yo. Por contrario de eso, Rick Rubin, un productor que viene de otro palo, que su intención es otra y que ve algo distinto más allá de gente que dice, acá con estos cinco vamos y la rompe vos. Busca otra cosa, tiene otra búsqueda. Sí, vamos a posarnos ya directamente sobre distintas cosechas de Rick Rubin. Porque nos parece como una forma de ir abarcando a un productor. Vamos bien al principio, más o menos en el año 84, Rick Rubin, que era una especie de mezcla para que se hagan la imagen entre un nerd y un heavy metal. O sea, si vos mezclás esas dos cosas, te da lo que puede ser Rick Rubin. Una mezcla. Esa mezcla está bastante buena. Él era como una persona que entusiasmaba mucho a su contexto, a quien iba conociendo. Decía, che, nos tenemos que meter con esto. Hay que meternos, hay que ir por acá, hay que ir por acá y por acá. Uno de los que aparece ahí en el medio es Russell Simmons. Russell Simmons es un tipo que era manager de bandas de hip hop, bandas de rap en ese momento en realidad. Un género que todavía no estaba muy explotado, situándonos en el año 82, 83. Y le dice, tenemos que armar una discográfica, tenemos que armar esta y que empezar a trabajar un sello. Él era en ese momento un estudiante de la Universidad de Nueva York. O sea, un pendejo que vivía adentro de la universidad, un nerd. Cómo me gustan. Estas historias me encantan. Ya sé para dónde van a ir, pero me encantan estas historias. Me parece fascinante. Sobre todo un pendejo en una universidad no es la universidad, es la habitación. Totalmente. Es ese lugar chiquito que tienen dentro de la universidad para su intimidad. ¿Cómo te lo imaginás, Juan, ese lugar? Me lo imagino con bastante olor. Pero no, no, me lo imagino con una cama que nunca está hecha, con una silla y con muchas máquinas. Exactamente, así era. Así era ese lugar. Y Russell Simmons, aparte de ser un representante de artistas y demás, era el hermano de Joseph Simmons. ¿Quién es Joseph Simmons? Un señor que tenía una banda, una tal Room DMC. Era el famoso Room de Room DMC. Sí, el rebelio Torran. Joseph Simmons. Entonces, vamos a empezarnos a meter justamente en la música. Y un día, ahí estaba trabajando el señor Rick Rubin con esta banda, con Room DMC. Y Room DMC empiezan a jugar con un disco. Un disco de una banda que casi que ni conocían, pero conocían el disco. Y le dice, a ver, poneme el track de... Gonza, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos al uno. No lo quería confundir a Gonza con los números. Me encanta, perdón, Agus. Hoy mismo, Duki se pone un type beat en YouTube para tirar freestyle. ¿Viste? Busca algo, algo que está por ahí dando vueltas, como para tratar de evocar una melodía, un flow. Y es Randy MC un poco en un disco de Aerosmith. ¿No es lo que va por ese lado? Estoy sintiatic. Es el disco de Aerosmith. Aerosmith, el track era el 4, siempre lo ponían y agarraban y lo lupiaban y le cantaban encima. Y le cantaban encima y le cantaban encima, algo que después, obviamente, lo hizo todo el mundo. Entonces Randy MC dice, bueno, queremos cantar encima sobre esto, robémosle el tema a Aerosmith. Directamente, Rick, robémosle el tema a Aerosmith y hagamos algo nosotros. Y Rick, que era un poco más entusiasta, esto que decíamos, que tenía ganas de ir un poquito más allá, dice, no, 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 pará, tenemos que plantear algo diferente. Y nace, en ese mismo momento, una de las primeras cosas que cambiaron definitivamente la industria de la música. Empieza a ser una mezcla entre dos géneros. Y dice, a ver, pero ustedes tienen el disco de Aerosmith y ustedes cantan rap, vamos a hacer un tema nuevo, pero que tenga las dos cosas. Y lo que hacen... El crossover, el famoso crossover. Es el famoso, es el famoso que se conoce como remix, ¿viste? El remix de Duki, el remix de Elegante, que agarra y dice, bueno, vamos a llamar y va a armar algo nuevo. La canción es la misma, pero incorpora nuevos elementos. Y es un primer paso también para que el blanco empiece a mirar esa música que hacían los negros. El primer paso, ¿no? Vamos a el dos. Y Rick Rubin, con Room D&C, ya a Aerosmith, dice, vamos a grabar algo nuevo. Y lo que sale es esta versión de Walk This Way. Que es la que terminamos conociendo todos por primera vez, ¿no? Sí, obvio. Total. Y ahí va, después del Scratch. Basing Hell, del año 1986, es el disco que produce Rick Rubin. Y la letra es la letra de Walk This Way, pero cantada con el fraseo de un rap. El tipo estaba creando algo nuevo ahí, en esa, con Room D&C. Una situación de win-win. Sí. ¿Por qué? ¿Qué pasa? El rap en ese momento no era un género súper difundido. Era muy de nicho. Y Aerosmith, no era una banda, o sea, Aerosmith había pegado un pico, pero había empezado un descenso zarpado, inclusive con situaciones personales entre ellos. Y de repente, la escena los ponía a los dos, uno al lado del otro, generando este nuevo sonido con Room D&C. El video, ¿no? El video es icónico. Con la puerta, la pared en el medio. Exactamente, y que la rompe. En el coro creo que llega ahora. Yo lo que me acuerdo es, cuando esto se hizo grande, la revista de Clarín, del domingo, venía siempre con publicidad de Adidas, de las tres tiras, ¿no? No sé si fue... Claro. Y me acuerdo que había un modelo que era Room D&C, que para mí era como que, para correr, ¿viste? No sabía, era chico, estaba... Claro. Y claro, era la zapatilla de Toffee. Exactamente. Exactamente. Bueno, Raising Hell es el disco que produce finalmente Rick Rubin, creando este nuevo sonido. Algo B, evidentemente. Algo. Eso es lo que un poco va a sobrevolar la columna, una visión, un olfato. Y justamente con esto de Algo B, Dani Fields, que era el manager de Stucci, de Ramones, una vez dijo, en palabras textuales, esto, señalando a un grupo de pibes, esto no va a funcionar nunca. Pibes blancos intentando rapear, no, no, pero esto no le va a gustar a nadie. ¿Por qué no le va a gustar a nadie? Y, porque los blancos no se van a bancar, gente rapeando, les va a aparecer un montón, y los negros no van a aceptar gente que esté tocando el género de ellos. Rick Rubin dice, para, para, para. A ver, vamos a tocar un poquito, Gonza, vamos a la 3, y la alianza es con estos chicos. Paralelo, mismo momento que estaba creando con Room D&C. Impresionante. Me vuelvo loco. Me emociona esto, me genera una cosa loca total. Está el doku de Beastie Boys a recomendar. Dejarte pensar en ese doku, en Beastie Boys Story, el documental de Apple TV. Sí, estaba pensando en eso también, en cuando cuentan esto. Sobre todo por la previa de los Beastie Boys, ¿no? Esos pibes riéndose de un montón de artistas, haciendo música, pero termina siendo el primer grupo de rap blanco. Exactamente, el primero que llega al número uno de Billboard fue este tema, o sea, de la historia del rap fue este tema, que lo que pasó fue que justamente MCA, Adam Jot, tiene una banda de punk. En realidad, Beastie Boys era medio como una banda que tenía así como ese nacimiento de su música desde el punk y desde todo esto. MCA tenía su banda anterior y dice, che, se me ocurrió que hay un tema de mi banda anterior, se llamaba Brooklyn, que lo puedo traer acá y lo puedo hacer jugar con lo que estamos haciendo. MCA fue también otro de los cerebros musicales de Beastie Boys. Trae esta canción, la trae, la tiran ahí, que yo, y dice, ah, muy bueno, muy bueno. Beastie Boys se va de gira con Room D&C. Se queda Rick solo, solo, mezclando todo. Llegan los Beastie Boys de gira, le dice, che, toma, acá está el disco, Lines Is To It. MCA, perdón. MCA como que era el tipo que estaba siempre metido atrás del sonido y fue como, che, no sé si me copa tanto que este chabón se haya quedado solo, por más que es amigo, por más que es el DJ de la banda, se haya quedado solo y que haya mezclado solamente él el disco. Matías se está moviendo la cabeza mucho, ¿eh? Mirá. Matías se está enojando. Como el video, como el video. El video de Ram D&C, mi parte favorita es cuando se le sale la cabeza a uno del público. Ahora, y una cosa más, también, no sé de quién era la estrategia, si es más de Russell Simmons o qué, pero esto de juntar a Randy MC con los Beastie Boys y salir de gira juntos para retroalimentarse, sobre todo para darle... Una escena, tal como... Totalmente. Para darle una vista más amplia a los Beastie Boys con un montón de otros lugares. En el éxito de Beastie Boys está el laburo de Rick Rubin, desde el sonido, desde la música, desde todo, y la estrategia de Russell Simmons de meterlo ahí. Le dan el disco, volvemos a esto, le dan el disco Rick Rubin y MCA y dice, bueno, no sé, che, lo escuchan. Y dice esta locura y dice, bueno, ya fue. Banco. Vamos con esa. Vamos con esa. Banco la que hiciste, que no me copa tanto, pero la banco porque License to Deal es un discazo del año 86. Esto es de 86. Y aparte hay una cosa que los Beastie Boys, obviamente, después hicieron un mea culpa sobre letras y un montón de cuestiones, pero esto tiene una magia. No, olvidar. Viste, que ellos lo trascendieron, pero marca una época, viste, y es muy lindo. Sí. Y me parece que para hablar de este tipo de Rick Rubin es clave. Mirá, te hago un juego rápido. Vamos al cuatro, Gonza. Esto es de Auchan, de Led Zeppelin. ¿Sí? Big Rubin agarró, tomó el cinco, vamos al cinco, Gonza. Lo tomó y lo puso acá, en esta canción de Beastie Boys. ¿Lo escuchaste? Vamos al cinco, Gonza. Lo subió un tonito, ¿no? Un tonito ahí, una cosita, y después quedó finalmente en el seis, Gonza. Vamos a Shift Crafty de Beastie Boys. Y ahí va. Un, dos. Esta cosa de samplear, ¿no? Agarrar un disco de Led Zeppelin. Claro, podría ser, chicos, como un especial de cómo usar el sample. Yo me compré una casa con eso. Ah, impresionante. Porque, ¿sabes qué? En Eminem, agarrando un tema de pescado rabioso. O sea, no tiene límite. Podés ir a cualquier lado, de cualquier manera, girarlo, darlo vuelta. De hecho, cuando hablamos con productores, te dicen, una vez que lo agarré, ya es mío, ¿eh? Yo agarré ese pedacito y ya está. Total. Yo amigo y hago lo que quiero. Y bueno, ahí salen estas maravillas. Bueno, de hecho, Beastie Boys, en el disco siguiente, ya sin Rick Rubin, se le va la mano con el tema. Y es todo el sampleo. O sea, es como la obra de arte del sampleo de los ochenta. Sí, es un tema. Yo soy muy fan de los, hago muchas secciones de samples y todo. Y sí, recontra, tenemos pendiente hacer una columna de samples. Porque hay historias, bueno, lo que dice Matías, se llama The Alchemist, que es el productor del último disco, uno de los productores del último disco de Eminem. Que, bueno, llega también, es todo un universo de cómo los artistas se van nutriendo de música de todo el mundo, evocando atmósferas de momentos, de países. Yo me imagino a un japonés escuchando el disco de Eminem. Y esto, de algún lado del mundo, o sea, mínimo, no sé, Latinoamérica. Quiero pensar si, en el caso de Rick Rubin, este pibito en la habitación medio heavy metal, el JTL con respecto a los samples no era el rock, digo, porque lo meten un sonido nuevo, más moderno, pero lo que vivimos hasta ahora es Aerosmith, Led Zeppelin. Porque, total, él lo que hace, de hecho, lo hace con Walk This Boy, dice, vos fijate que es un tema del rock, pero si le dice a Rundin, si vos lo tocas un poquitito, lo podés pasar fácil al hip hop. O sea, esa es la sugerencia de él, como sigamos trabajando sobre esto. Y bueno, vamos a ver que él después ya produce bandas de rock, inclusive de heavy metal, pero bueno, nos vamos metiendo dentro de estas cosechas. Ya empezamos cosecha 86, 84, 86, esta especie de uva joven que ha envejecido más o menos, pero para entender lo que pasa hoy, esta cosecha es fundamental, definitiva. Totalmente inapelable para mí, total. Pero bueno, hablamos de rap y qué sé yo, en un momento más incipiente, como el que mencionaba Agustín, y en el 07 no vamos a un momento mucho más consolidado. Tope de gama, absoluto. Así abre un discazo de Kanye West. Ultra late beam este tema. Exactamente. También Kanye West, rodeado de muchos productores en distintos momentos. En algunas canciones, desde Life of Pablo, Rick Rubin. Rick Rubin tiene también acercamientos distintos. En discos anteriores de Kanye, como Jesus, es más un productor ejecutivo, digamos, más que un ingeniero o alguien que está detrás de los sonidos. En este caso, no. En este caso está detrás de los sonidos junto a otros productores. Escuchemos esto un segundito. Yo me acuerdo de escuchar este disco y esta primera canción, diciendo que esto acaba de pasar algo tremendo. O sea, estos próximos 40 minutos van a ser increíbles. Merece columna. Total. Sí, porque hay mucha gente que piensa que es solamente un loco que desvaría. Yo lo amo, lo amo, lo amo con mi corazón. Para mí es de los últimos 30 años. Genio. Es de lo más grande que hay para mí. Y una de las cosas es esto, también cómo disputarle en términos musicales a Kanye West. O sea, qué tipo le puede disputar algo o le puede decir algo. Bueno, ahí hay un trabajo con Rick Rubin. Obvio, 100%. Bueno, si hablamos de samples, también Kanye West tiene muchos discos con eso. Incluso, creo que es Jesus o no, creo que es el otro. No, no. El 808 es el que no tiene samples, pero después todos los discos están como... Y de hecho, en el último disco hubo un sample del Chango Farías Gómez. Del Chango Farías Gómez. Exactamente. Sí, señor. Del Chango Farías Gómez, impresionante. Siento que el sample es como la programación. Cuando hablábamos con los expertos en ciencia y los nerds, algo que se veía lejano y que hoy, no sé, el hijo músico, el hijo de un amigo músico lo descubrió a los 8 años. Digo, cuanto más chico lo descubra y me dice, está sampleando a Chet Baker, está agarrando cosas que no puedo haber conocido nunca y usándolas al servicio de un sonido totalmente diferente. Me encanta. Es increíble. A mí me encanta y creo que ahora no tanto, pero en su momento muy discutido, muy che, Ferrobulo, ¿qué cosa? Bueno, para mí hay todo un arte ahí en la producción detrás de Beats, incluso de resignificar canciones de otras épocas o incluso hasta distorsionarlas. Y bueno, Gustavo Cerati, un monstruo absoluto a la hora de componer canciones como Me Quedo Aquí, que es una canción acústica, de ahí vamos. Y él cuenta que la hizo en un hotel con una MPC, que era como su aparato favorito, sampleando canciones, buscando los tonos de distintas canciones para lo que después terminó siendo él con una guitarra. Nada que ver. Volvamos a Rick. Sí, porque tengo ganas de hablar. No, no, es que se está convirtiendo con una de esas, que es apasionante. Quiero mandar a la gente a escuchar la Biblia, que para mí son los avalanchis. De avalanchis, total, 100%. Mucha gente no sabe lo que es. Por eso de golpe nos vamos para ahí. Claro. Está bueno, está bueno. Total, a la herramienta única. Sí, sí, de hecho en YouTube hay mucho video de cómo hizo J.D. la tal base y vos decís no puede ser tan grosso. Bueno, volvamos a Rick Ruin porque tiene una historia que es muy grande y está muy buena. 0,8 entonces, González Conti, 0,9 por favor. Acá es donde les cambia todo. Este es el jésico de ellos. Sí, el Santa Valaya de los Red Hot Chili Peppers. Quinto disco. La historia dice que Rick Ruin, mucho también de esto, ¿no? Yendo a ver a distintas venues, empapándose de lo que pasaba para saber con quién trabajar, con quién definitivamente no trabajar. Y ellos creo que los Red Hot Chili Peppers se habían acercado a él como habían tenido la intención de que labure con ellos. No hubo una de lo que se dice una vibra de las mejores. Un feeling. Un feeling. Y Rick Ruin medio que decide como en ese caso no. Pasa el tiempo, los va a ver en vivo de nuevo y los ve un poco más, él usa la palabra sobrios, no sé con qué parámetro los medirá Rick. Bueno, con los parámetros se les acaba de morir uno, sí, claro. Venía medio Patrick. Pero, claro, vivo, pero sobrio en ese momento, pero los veía como, veía algo más. Y esta cuestión, ¿no? De ver algo, ¿viste? Como de, yo me acuerdo, porque hablé bastante una vez con Santa Olalla, ve en la feria del Chomba Café Tacuba y él dice, esto que está todo desafiado, dice, John, acá hay algo, ¿viste? Más allá de lo virtuoso. Qué veroso. Ver eso. Bueno, y Rick Ruin un poco también retoma eso, los ve en vivo, empiezan a trabajar en lo que después termina siendo este disco. Y hay una historia linda que contamos así, chiquitito, los Peppers trabajando en ese sonido más salvaje, más frenético, qué sé yo. En la casa de Kedis encuentra como una especie de libro de poesías y qué sé yo, Clement, creo que ya sabe a dónde estamos yendo. Y Juan también dice, ¿qué es esto? No, esto es un poema, no es una canción, la verdad que no es para los Peppers. Y dice, no, 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 pero mandale. Y dice, no, pero nosotros hacemos algo más descarnado, más así, más furioso. No, no, en el 10, lo que más o menos leerían a Rick Ruin es esto. Imagínate en un cuantito. Es que no les gusta a ustedes, y te pregunto vos también, Matías, imaginar el momento de, tengo esto. Increíble. Eso va bien lo más lindo. Y es el momento más hermoso, es, che, compuse esto. Capaz que uno le dijo, sí, es medio triste, no está mal. De no confiar en esto, hubo alguien que no confió en esto y fue la persona que lo escribió. Sí. Sí, sí, así Rick Ruin no haya hecho nada con respecto a cambiarle una nota o una letra que los empuje a que esto sea una obra... Sí. Cien por cien. Es un montón. Yo le entré a Los Peppers con este disco y con esta canción. Obvio. Yo lo previo, lo escuché mucho después. Sí. Me pasa igual. Y lo que pasa es que también es el momento en que venían de sacar un buen disco que era Mother Milk, pero es John Fruciante a tope, Kedis en su mejor momento, Flia en su mejor momento. Hay un documental en YouTube sobre esta grabación que es muy lindo, también todo en blanco y negro, está bueno. Aparte, me parece que uno de los capitales de Rick Ruin es esto del riesgo, ¿me entendés? Como decir, bueno, a ver, esto tal vez no encaje tanto, pero me parece que es por acá, ¿me entendés? Como tu sonido viene de un lado, pero si le ponemos esto, esto va a funcionar, porque veo emoción, veo algo y este temazo creo que lo marca. Chiquitito como... Es espectacular. Y quería agregarle la dificultad de crear una identidad dentro de un sonido diverso, o sea, una banda que maneje una paleta bien amplia de sonidos, que podría ser el caso de los Peppers, acaso, pero que a la vez tenga identidad, o sea, que en la diferencia de ritmo, de canciones, de estilos, haya una misma línea. Eso es complejísimo y por eso tantas veces entramos a una banda por el disco diferente, no sé, yo conocí Bob por bla bla bla, después cuando vi quién era, dije, ah, nada que ver, bla bla bla, pero bueno, y te puede pasar con los Peppers y una balada, claro, total. Totalmente, pero bueno, y respecto a Under the Beach, él como que reñea que sí, que no, que no, y se lo muestra solamente a Frusciante, y Frusciante hace esto, que hace la guitarra, si querés lo ponemos nuevo, Gonzalo 11, porque dice, bueno, yo meto esto. Che, abrazo a Emma Orviler, que también menciona Funky Monks, en otro temazo de ese disco, cuando nos ponemos a decir, che, habría que hacer una columna de, empezamos a abrir. Esta columna va a tener muchos asteriscos, me parece. Vamos a hacer una columna de una vez de todas las veces que vamos a hacer una columna. Obviamente después, lo que dice Matías, a partir de este disco y un poco de esta historia, los Peppers ganan ese matiz, como que encuentran ese color nuevo, y va a haber muchas canciones arriba, muchas canciones abajo, y un disco también consagratorio, diría yo, en el 12, que un poco ejemplifica para mí el momento cúlmine de decir, bueno, podemos tener una melodía un poco más suavecita. Encima acá es la vuelta de Frusciante. Otro momento emocionante. Otro momento muy bueno. Aparte, el videoclip, yo lo que me acuerdo del videoclip era, quiero verlo bien. Es época pre-internet y mostrámelo bien, no lo estoy viendo bien todavía, ¿viste? Con el pelo largo, todavía no decodificaba eso. Hay algo con Frusciante que te lo voy a contar un poquito más adelante, pero hay algo ahí. Bueno, una cosa que nos cagó la pandemia, porque dos meses antes de la pandemia, posteo de la nada, posteo de los Red Hot Chili Peppers, se acaba de ir el guitarrista, vuelve a decir, yo estaba como, no, qué lindo. Qué lindo, qué lindo discos tiene Frusciante Solista también. Sí. Y el mejor cover de la historia de los covers, How Deep Is Your Love, por Frusciante. Frusciante. En vivo, creo que en Glastonville lo hizo varias veces. Hay una versión en Glastonville. La que pifia, la que pifia y haré. Toma, para mí es hermoso. Dámela, dámela que pifia. Porque para mí Frusciante, además de ser un gran guitarrista, ya lo hablaremos en la columna sobre Frusciante. Un gran cantante. Sí, es un gran cantante el choc. ¿Estamos nerdeando mucho? Un poquito. Puede ser. Arroba. Muy lindo. Arroba todo pasa, 104.3. Estamos nerdeando mucho, no me dejan un mensaje. Pero muy lindo, loco. La verdad que se nota que nos gusta, nos entusiasma, lo estamos pasando bien. Está Matías también ahí en el Zoom pasándola bien. ¿Está bailando, Matías? ¿Estás sonriendo? Esta no es tan bailable. Es festivalidad. Vamos al 13, así cambiamos de artista. Rick Rubin es la columna, como dice el Graf. Atrás de canciones, decidiendo. Mary Jane, las danas. Es festivalidad. Exactamente. Como un abanico diferente, a poquito vamos encontrando colores. Yo igual encuentro alguna, ahora que estamos medio poniéndola una atrás de otra, encuentro como paletas parecidas. Es un sonido de época también, total. ¿Se acuerdan del videoclip? Kim Basinger. Estaba Kim Basinger en el videoclip. Estaba, ella es Mary Jane, supuestamente. Si mal no recuerdo, y está en el agua, está medio tipo Laura Palmer en Twin Peaks. Sí, sí, es todo muy, muy, 92, 93, es todo muy, muy por ahí. También esto de, bueno, de encontrar, de ver luz en proyectos que por ahí hasta ni ellos creían que la tenían. Y después de subirse a proyectos más consolidados en el 14, algún que otro fan de AC, y si dice, este y car... Claro que sí. Sí, te hemos quedado. No, vos te vuelves loco, no, para, yo sé que en algún momento van a ir a un proyecto que es de él y que no tiene distorsión. Bien. Vamos. Sí, sí, pero... Falta, falta, falta. Tope de gama, tope de gama. Eso es como lo más zarpado que veo. Tope, 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 tope de gama. Pero esto para mí, en el momento en que salió, ese videoclip que están... Era increíble. Que parecen como muñecos los chavos. Videoclip, videoclip y alucinante. Esto que sonaba en MTV de repente... Perdón, el mejor videoclip de esto, podemos coincidir que es el del Chavo. El del Chavo, ¿sí te va a pegar? Sí. Es obvio, obvio. El Chavo con la matraca. Hermoso. Hermoso. Yo no escuchaba esta música. Claro, yo no. Pero con esta voz... A mí esto me volvía loco. Con el tornudo. Esto me parezco de tornudo. You want. ¿Vos sabés que...? ¿Qué es esto, no? Tipo, si era la pregunta. Bueno, sí, sí, sí. Vos fijate acá el laburo del Chabón, ¿no? Esta parte me parece. El laburo del productor. Acá, en un par de pasos. Esto que decía Fede, el tipo iba a buscar bandas. Iba a Los Ángeles y entraba a ver bandas y decía, a ver, ¿qué hay acá? Entra a ver si este nos ve down. Y escuchaba algo y decía, pará, ¿qué es esto? Porque es heavy metal. Pero a la vez es una mezcla con música de algún lugar particular. Empieza a investigar. Claro, sí, son de Armenia los chabones. Entonces tienen como cierta base de música media de Armenia. Rompe un poco con las reglas, con algunas reglas del heavy metal. Ya algo sabemos del heavy metal es que tiene un público re fiel. Un público que si vos le pones una consecución de cosas, lo va a seguir, lo va a respetar. Va a seguir a la banda siempre, toda la vida. Estos chabones lo que hacían era plantear el heavy metal desde otro lugar. Mezcla de folclore arménico con coso, con esto, con lo otro. Armenico no sé si está bien dicho. Armenio no, pero rompe un poco con el canon del new metal que venía en ese momento. Había como una estética, si querés, y un sonido que quizás te lo rompía un poco deftones. Pero este... Este quebró todo. Luego pasó más allá. Entonces el chabón dice eso, loco, me encanta que no encajen. Me encanta que no encajen. Me encanta que haya mucha gente que los hatea. Lo mismo que hablábamos con Beastie Boys. Me encanta que ese no encajar le termine ganando lo virtuoso que son estos tipos. Y el tipo produce Toxicity, que tiene esta parte que para mí me parece sublime a la música de ese momento. Y lo que decía Clement, rompe con el new metal recuadrado de esa época con cosas como esta. Gonza, subíme un poquito. Esta es la mejor parte. Sí. Y estos tipos, el tipo, el cantante, bueno, es un track. Y dice, a mí me encanta porque yo siento que esto no sonó antes. No sonó antes como otra banda que me gusta mucho y que he producido, dijo Rick Rubin. Y vamos a la 16 rápido y salimos. Con Rage, el que dice Machine. No matter how hard you run, es una canción de África Bombata. También, él tomando esas cosas bien neoyortinas, bien de esa época. Y produjo esto. Ese bajo. Ese bajo es espectacular. Y dice, y dice esto. Estos tipos, vos no escuchaste nada como esto antes. Y capaz que no lo quiere todo el mundo. Pero a mí me gusta. Estos son los artistas que más me gustan. Dice Rick Rubin. Es mejor esa versión que era de África Bombata. Sí, total. Otra cosa que nos arruinó la pandemia, una nueva reunión de los Ray J.N.C. Exactamente. Total. Bien. Yo sé que hay gente que es muy joven, pero Ray J.N. Imagín la primera vez que iba a venir a la Argentina en un festival de las Madres de Plaza de Mayo en la Cancha de Ferro. Y dijo, se dobló el tobillo, Zack de la Rocha. Y no vino. Pasa que Zack saltaba mucho. Hay fotógrafos. Snoop Dogg no vino a Lollapalooza porque es el cumpleaños de la escuela. Es verdad, tenés razón. Exacto. Tenés razón. ¿Quién fue? ¿Lugar de Snoop Dogg? No, Brandon Flowers. Por si no, pero ¿quién fue que tenía una mascota y había...? Ah, una chica. ¿Alani? No, no. Bueno. Payone Apple. Payone Apple. Exactamente. Le creo, ¿eh? Sí, sí, sí. Le creo, le creo. Más que a nudo. Sí, sí, sí. Bien. Bueno. Vistidos, sí. Colores. Ahí va. Porque deberíamos como ir apurando. Y vamos a poner, ponenle, Audioslave, Like Stone. Y vamos a poner a Gossip también. O proyectos así, Lana del Rey. En el 20, dos chiquititos para encontrar otro color. Buscando artistas, él dice, esto es un artista. Más allá de toda la parafernalia que esté alrededor, de cómo se vista, de las luces, LED, de todo el equipo, la cruz que pueda llegar a tener alrededor. Ella se sienta en el piano y a mí me conmueve. Se llama Lady Gaga. Esta canción es producida por Rick Rubin, se llama Dope, el disco Art Pop. Y él, en una nota, dice eso, ¿no, Agus? Como que encuentra la luz en distintos artistas y que las despega un poco de un artista pop más manufacturado, más de industria. Sí, le dice eso. Son, es más, lo pone con este rétulo. Son artistas de rock. Ellas hacen sus canciones. No es como, o sea, lo ponés al lado del pop manufacturado y le saca distancia. ¿Por qué? Porque son artistas, punto. Aquel que esté escuchando, me imagino a alguien en un auto y me imagino a alguien en un taxi, que haya alguien sentado atrás, que se miren en el espejo retrovisor y compartan la 21, porque esto también es de Rick Rubin. Un volcán o el amor, tal vez, es un marco amor. Mirá. Este estribillo me gusta. A Agus le gusta más. Esta canción es una de mis preferidas de Jackie. ¿No es fan people? Nada. Jacka. Asterisco acá, columna de Shakira. Sí, sí. Sí, sí. Conza Conte. Viste que siempre dicen, hay que ver qué pasa con el operador, con los camas. Sí. Se ríe, se ríe. Conza Conte está bailando. Al decirlo por allá. La gonza, mostrá la gonza. Y toca el air batería. Claro. Bueno, cosas que produjo Rick Rubin en este universo multipaleta, multicolor. Y nos vamos a despedir con esta que es, yo creo que la cosecha más premium que tiene el señor Rick Rubin. Y a la vez, escuchamos toda esta paleta de colores, de cosas, de samples que entraban, que venían. Sí. Y de repente dice, pará, cortame la música, Gonzalo. Ahora no quiero nada. Ahora quiero laburar con esto lo más auténtico y sincero posible. Él ve al artista y dice, el chabón estaba nervioso porque era la primera vez que se sentía como tan despojado, tan desnudo de cosas, tan así, como sincero, auténtico. Y este señor, con un nombre, con un Johnny adelante del cash, decía como, la oportunidad que me dio Rick Rubin no me la dio nunca, antes ningún productor en mi vida. Lo que van a hacer es American Series, que es esa especie, esa tanda de seis discos que lo muestran. Es American Recordings. American Recordings es como la serie, tiene como esas dos denominaciones. Pero voy a reposar sobre el último disco de Johnny Cash, donde hicieron, vamos rápidamente, al 22 Gonza. El tipo Johnny Cash fue líder en ventas durante un montón de épocas. Después cae, como todo artista con un estilo muy particular, cae. Cae en un medio como un pozo creativo. Hay documentales, de hecho, que narran distintos episodios que pasaron, inclusive relacionados algunos con la política y demás. Y necesita un momento para volver a resurgir. Y este tipo, Rick Rubin, que venía de producir cosas como los Red Hot Chili Peppers, que venía como a producir a Tom Petty, como venía a producir a los Beastie Boys, a Room TNC, lo llaman y dicen, tenés que trabajar con Johnny Cash. Y empiezan a armar esta serie de discos. En esta versión de Personal Jesus, un cover justamente de la canción de Depeche Mode, ¿saben a quién llamó? Y por eso te dije, ya lo vamos a traer, la guitarra esta de John Cruciante. Espectacular. John Cruciante y Mike Campbell, que era de Tom Petty, también tenía eso, llamaba a gente de multiproyecto. Esos discos son impresionantes. Yo me acuerdo, la primera vez que me enteré que existía Johnny Cash fue en un programa que se llama Headbangers, en MTV, con un tema que había, una versión de Soundgarden, de Rusty Cage, también de esta serie de discos. Este es el American Four, es el último disco que grabó en vida Johnny Cash. Y como para ir cerrando, inevitablemente hay que pasar por esta canción, que es la 23, Gonzalo. Una canción increíble. Que lo que no recuerdo es si Rubin produce el disco de los Non-Each-Naze. Rubin produce el disco del 94, Non-Each-Naze, y le dice a Entren Rizor, che, me prestás esta canción, que... Porque no, vos imaginate que todas estas canciones, no las elegía Johnny Cash. Johnny Cash no tenía el panorama de qué era lo que podía hacer en términos de, che, esta canción te va a quedar bien, esto, esto. Y el encargado de armar ese listado fue Rick Rubin. No me lo imagino a Johnny Cash conociendo este tema en particular, porque el Non-Each-Naze, rock industrial, no me imagino un viejo cowboy escuchándolo. Este disco había sido producido en el 94 por Rick Rubin. Lo trae, se lo ofrece a Johnny Cash. Y después, el video tiene una historia, o sea, la historia del video, yo creo que viéndolo y conociendo la historia, que lo dirige Mark Romanek, que es otro director increíble, tiene una historia aparte. O sea, miren el video de Hearth de Johnny Cash. Es para ponerse a llorar y es para emocionarte con todo lo que va pasando en el video, que es como te lo imaginas cuando escuchas esta canción. Busquen la letra. La letra es terrible. Total. La letra es terrible. Y de hecho, si buscan Song Sploder, la serie documental de Netflix, Nine Inch Nails o Tren Renor explica la historia atrás de Hearth. Ah, mirá. Y también eso, yo no creo que le hayan mostrado la versión de Nine Inch Nails, sino que supongo que le habrá mostrado como una versión más así, más cercana a esto, con la que Johnny Cash pueda decir, bueno, puedo subirme a esto. Y también algo que le envío mucho a los productores, ingenieros, todo, esto a capela, tipo, en un estudio solo, silencio, oscuridad total. A ver, dame el track de las voces. Si escuchás esto solo a Johnny Cash cantando, me vuelvo loco. Y es la elección de un productor también de decir, este tipo tuvo un estilo totalmente diferente, necesito encontrarle una nueva forma. Y fue definitivamente lo que rehabilitó. O sea, de alguna forma le dio vida a los últimos discos y la última etapa de un ícono total como Johnny Cash. Un disco que para mí es genial y que recomiendo, sobre todo por esto, por lo despojado, lo sincero, lo desnudo que es. Sí, el American 4. El American 4 para mí es el de las American Recordings, para mí es el mejor. Y aparte salió en el 2002 y Johnny Cash muere en el 2003, un año siguiente, cuando recién habían estrenado este video, ahí al poco tiempo murió. Mando un beso a Nico Cotton, que manda un mensaje productor también tremendo, fanático de Rick Rubin, que está escuchando muy prendido. Toda la gente que conozco, al final se van todos. Terrible. Che, ese espectáculo, tremendo. Un lindo recorrido por Rick Rubin y toda su carrera, sus paletas, sus cosechas y demás. Fede, estamos para irnos con esa canción que hemos... Sí, yo creo que como resumen, de alguna manera, que aquel que tal vez escuchó esta canción y no tenía como toda esta data detrás de las personas que estaban atrás. Con esta, incorporando estos momentos, estas canciones, estos distintos estilos, alimentado por diferentes épocas y diferentes atmósferas, cerramos con lo que abre Californication de los Peppers. Les parece, Juan Matías Clemente. Muchas gracias. Gracias, Fede. Gracias, Agus. En el canal de Diego de Urbana, la van a poder encontrar. Lo que es escucharlo de acá. Sí, Matías. Lo que yo disfruto de acá. Hoy fue larguísimo. No, 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 tres horas más. No, te digo tres horas más y yo estoy acá, ¿eh? Moviendo los dedos. Lo vamos a llamar a Jorge Pinarello y te lo resumo para que la mandemos la columna. Es que nos llevamos, nos llevamos, nos llevamos mucho. Oye, esto en el canal de Urbana, ¿eh? Después lo pueden encontrar ahí para verlo, compartirlo en un ratito Emi, en un ratito Leo Gávez, en un ratito jugamos, dale. Besos.